Y la verdad es que me doy un poco de vergüenza porque parece que no sé hablar, está mal grabado, está mal editado, un despropósito. En realidad espero en dos años volver a ver los vídeos actuales y pensar algo parecido, lo cual querrá decir que estamos mejorando. Hace dos años publicaba uno de mis primeros vídeos del canal hablando sobre el café. El caso es que el tema del café genera un gran interés. Este vídeo es el vídeo más visto de todo el canal, así que he decidido hacer una actualización de aquel vídeo siendo un tema tan importante y además para los ciclistas. Hoy vamos a repasar cuáles son los beneficios del café. Vamos a ver si es lo mismo tomar café que tomar cafeína, si puede tener algún efecto secundario, si hay alguna dosis máxima y cómo puedes hacerlo para tomar café de forma saludable y que esté rico. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a darte 10 curiosidades sobre el café que probablemente no conozcas. Y por cierto, este vídeo habla del café. No habla del café con leche, el café con leche de avena o el café con azúcar. Café solo, café. De hecho, la mejor mezcla para el café es algún tipo de grasa saludable, como la mantequilla o el aceite de coco. Si queréis un vídeo al respecto y cómo podemos mezclar el café para que nos aporte energía y sea súper saludable, déjamelo en comentarios. Suscríbete al canal, dale un like al vídeo y ahora sí, empezamos. Ha pasado algo muy curioso entre que he grabado este vídeo y lo hemos editado y es que he conseguido una colaboración que llevaba muchísimo tiempo buscando. Como sabéis, soy muy fan del café, lo comparto constantemente y casi diariamente en mis historias de Instagram y como ves, también hay varios vídeos dedicados a ello, cómo disfrutarlo al máximo y cómo aprovechar al máximo sus beneficios. El caso es que hasta ahora, cuando me preguntabais qué café recomendaba, yo os decía el que estuviera tomando en ese momento, ya fuera de una marca o de otra y que cumpliera unas ciertas características, que fuera tostado de forma lenta, que fuera de especialidad o como mucho, que fuera ecológico. Pues bien, hace unas semanas los chicos de Mac el Café se pusieron en contacto conmigo para ver si podíamos encontrar alguna fórmula para promocionar su café. Y como siempre, antes de recomendarte nada, me encargué de conocerles bien, conocer bien su producto, cómo lo elaboran y, por supuesto, de probarlo. Tienen un café espectacular. Ellos mismos tienen su propia cafetería y su café proviene de pequeños agricultores. Y estos agricultores cultivan su propio café de manera artesanal y natural. Respetan los tiempos de tostado para que no lleguen granos quemados y, además, gestionan todos sus procesos, digamos, empresariales de la forma más sostenible posible. Y así es como te llega a casa. En un envase sostenible y que respeta el producto que tiene dentro. Es que si pudierais oler eso... Clipas, ¿eh? De Colombia este. Voy a dejarte su enlace en la descripción y también en el primer comentario fijado y con un descuento para que lo puedas probar por ti mismo. El café, como estimulante natural, no tiene rival. Su consumo se ha popularizado alrededor de todo el mundo y esto le ha llevado a ser una de las sustancias más estudiadas por parte de los científicos. El café es una sustancia nootrópica, que quiere decir que mejora nuestra concentración y nuestra capacidad de aprendizaje y de memorización. Y la cafeína, que es uno de los componentes principales del café, es la responsable de la mayoría de sus beneficios. Pero ojo porque no todos los beneficios del café vienen de la cafeína, sino que también de los compuestos fenólicos que tiene el café. Que principalmente son los ácidos clorogénicos y las catequinas. Estos componentes fenólicos del café tienen gran capacidad antioxidante y contribuyen a neutralizar los radicales libres que se generan en nuestro cuerpo por la propia producción de energía y también por la constante exposición a luz artificial que tenemos en nuestro día a día y también al contacto con frecuencias electromagnéticas como pueden ser el 5G de nuestro teléfono móvil o por ejemplo el wifi. De esta manera se protege la integridad de las células y también de nuestro ADN, mejorando así nuestra salud. Esto es principalmente lo que hacen los antioxidantes, que los podemos encontrar en la alimentación pero también en la propia producción del cuerpo. Por ejemplo entrenando, yendo a la sauna o exponiéndonos al frío. Por su parte la cafeína tiene distintas vías de acción en nuestro organismo. La primera vía de actuación es la de ser antagonista de los receptores de adenosina. Vale, pero ¿qué quiere decir esto? La adenosina es una molécula que de forma muy simplificada le dice a nuestro cuerpo que es hora de descansar, que ya ha trabajado suficiente por hoy. Y cada una de nuestras células tienen receptores de esta adenosina para llevar a cabo esta función de ponerse en modo descanso. Lo que hace la cafeína es llegar ella antes a estos receptores y de este modo engañar, entre comillas, al cerebro diciéndole que realmente estamos energéticos, que podemos aguantar un poquito más. Es como un engaño para el cerebro. Este proceso también implica la segregación de hormonas como la dopamina, la noradrenalina y el cortisol que nos van a aportar energía extra. Más felicidad y mayor estado de concentración que te va a ayudar en tus tareas diarias o bien en tus entrenamientos. La segunda vía de actuación es la liberación de calcio en nuestras células. Para que los músculos se contraigan es necesario que haya una entrada y una salida de calcio en cada una de nuestras células. Y la cafeína ayuda precisamente a este flujo. Y en estos estudios que te muestro se relaciona el aumento de la fuerza contráctil del músculo con el consumo de cafeína. Y la traducción de todo esto es que consumir cafeína puede mejorar el rendimiento deportivo. Y precisamente esto lo podemos ver en este estudio en concreto realizado en ciclistas. Y además a una dosis baja entre 2 y 3 miligramos de cafeína al día. Que esto podría equivaler perfectamente entre 2 y 3 cafés al día para una persona de aproximadamente unos 70 kilos. Ya ves que no necesitamos hincharnos a café para obtener sus beneficios. Así que si te gusta el café esta es de enhorabuena porque es una sustancia perfectamente saludable y que además te aporta beneficios extra. La dosis máxima segura se ha establecido en 400 miligramos de cafeína. Y estos deben ser repartidos durante la mañana y no consumirla más allá de las 2 o las 4 de la tarde aproximadamente. De esta manera conseguimos que no interfiera en el sueño. Vale, ¿y cómo podemos consumir café de la forma más saludable y más rica posible? Lo primero es que debes escoger un café natural que se haya tostado de manera lenta y que no presente granos quemados. Yo te recomiendo moverlo en casa porque vas a conseguir un producto de más calidad y los molinillos realmente son muy baratos. En la descripción de este vídeo te voy a dejar alguna opción muy práctica y barata. Procura que sea un café ecológico. De esta manera nos vamos a ahorrar el que en nuestra taza haya restos de herbicidas y de pesticidas. Importantísimo no consumirlo por la tarde porque puede perjudicar el descanso nocturno. No abuses ni del café ni de la cafeína porque puede generar cierta tolerancia y que necesites cada vez más dosis para un mismo efecto. De hecho sería buena idea realizar ciertos periodos de abstinencia a la cafeína para mejorar esa tolerancia. Bastaría con hacer entre 10 y 15 días sin tomar cafeína un par de veces al año. Si consumes demasiada dosis de cafeína puedes experimentar cierto nerviosismo, hiperactivación o algún temblor. Es por ello que es interesante empezar poco a poco y ver cuál es tu dosis máxima tolerable. Y aquí vienen 10 ideas extras o curiosidades sobre el café que muy probablemente no conocías. Número 1. La cafeína no activa vías de degradación proteica. Y esto quiere decir que no vas a perder masa muscular por tomar cafeína. Número 2. El café te puede ayudar a la pérdida de grasa tal y como dice este estudio de aquí. Número 3. La cafeína tiene un efecto en sangre de entre 4 y 6 horas. Número 4. Con un suplemento de cafeína puedes controlar mucho mejor la dosis que acabas ingiriendo. Lo cual puede resultar beneficioso para el rendimiento deportivo. Pero recuerda que si solamente consumes cafeína no vas a obtener los beneficios de los compuestos fenólicos naturales que tiene el café. Para este fin de rendimiento deportivo lo ideal sería tomar esta cafeína entre 30 y 40 minutos antes de empezar tu actividad. Número 5. La cafeína ha demostrado tener un efecto neuroprotector y ayudar en enfermedades neurodegenerativas. Número 6. Después del agua el café es la bebida más consumida en todo el mundo. Número 7. A lo que llamamos granos de café en realidad son semillas de una planta llamada cafeto. ¡Cafeto! Número 8. Los profesionales que más café consumen son los investigadores científicos. Número 9. El día 1 de octubre es el día mundial del café. Y número 10. En Japón hay un spa donde puedes bañarte en café. Dime en comentarios cuál es la curiosidad que más te ha gustado y si tienes alguna otra que yo no te haya dicho en este vídeo. Recuerda darle me gusta al vídeo que de esta manera YouTube recomienda mis vídeos y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Coño! ¡Coño! ¿Cuáles son los beneficios del vídeo? No, 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 no. Arnau, Arnau, Arnau. Hoy vamos a depasar cuáles son los beneficios del café. Joder tío. ¡Ay! Dosis máxima. Que bastante probablemente, bastante probablemente, bastante probablemente. La adenosina es una molécula, molécula. ¡Ja, ja, ja!